Ahí espera a la Luis Bien Buena Cola Jaime, cola Vaya Edwin Al balón, al balón Dale mi amor No, si el portero la sacó El portero la sacó Vamos ahí Quítesela, aguántalo ahí chiquitón Agarra en marca Edwin Lleva cola Cola belloso, cola Vamos Edwin Ábrase, bien Ábrase Pruebelo Pruebelo Joder, este chico Pruebelo Este chico